Amo lo que veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinúas amo lo que eres o imagino, te amo en lo ajeno y lo que es mío y amo lo que amas yo te amo, amo por amor a dar lo mío te amo con orgullo de quererte porque para amarte yo he nacido confías cada señal, ya no dudo estoy seguro que eres tú mi otra parte no es casual ni mucho menos que tengamos tantas cosas en común porque me puedes de punta a punta, porque desnudas todo mi ser y es que contigo todo es inmenso y mi esperanza vuelve a nacer porque me puedes y a mí me gusta porque superas lo que soñé, estar contigo es un privilegio hoy por ti vuelvo a nacer, porque me puedes de punta a punta, porque desnudas todo mi ser y es que contigo todo es inmenso y mi esperanza vuelve a nacer porque me puedes de punta a punta, porque me puedes y a mí me gusta y por que superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio, hoy por ti vuelvo a nacer Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz